Música Cerquita, cerquita de la ciudad de Asunción, en nuestra ciudad de veranía de siempre. Cada vez más me sorprendo de la cantidad de emprendimientos turísticos que está teniendo esta ciudad. Así que señoras y señores, sean todos bienvenidos a Infaro Hotel en la preciosa ciudad de San Bernardino. El Hotel Il Faro está ubicado en la ciudad de San Bernardino, en una zona rodeada de vegetación y lejos del ruido veraniego. Es especial para ir en familia, con amigos o en pareja para pasar un fin de semana de puro relax. A pesar de estar en una zona muy tranquila, uno puede llegar al centro de San Bernardino en apenas unos minutos en auto. Música Qué espectacular, la verdad que me sorprendió el lugar, está súper lindo. Y vamos a quedarnos en esta habitación. Que se llama Alpino, ¿verdad? Sí, es Alpino. Alpino. Y vamos a ver un poquito todas las cosas que tiene este lugar. Muy bien, acá ya... ¿Cómo es el número 20? ¿Se puede sumar? No, no se puede. Muy bien, acá hay una cocina. Acá tenemos una heladera. Microondas. Mixtera. Hay cubiertos, bueno, para lavar. Muy lindo, acá hay dos sillitas. Acá hay... ¿Qué hay acá? Ah, bueno, miren, acá hay taza, vaso, licuador y todo ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Fíjate, qué lindo, qué lindo. Todo, miren acá de madera, la ventana. Música 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 Bueno, espectacular. Les cuento, hay lugares que me sorprenden mucho más de lo que yo estaba esperando. Sí. Y fíjense, te entregan la llave de la habitación, donde estamos nosotros, la B, la habitación B, ¿verdad, Jota? Sí. Bueno, y fíjense, te dan una, aparte de la llave, te dan el control del portón de la entrada, o sea, uno puede salir y entrar cuando quieran. Lo que pasa es que estamos en Bernardino, o sea, es cierto que hay una entrada de tierra, pero estamos en Amber, o sea, cualquier cosa, puedes irte al puente. O sea, uno puede irte a la puerta arriba. Sí, porque allá vamos a entrar. Vamos, vamos, adentro, 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 vamos. Música Música El hotel cuenta con dos zonas. La primera es una zona solo para adultos, que cuenta con cuatro cabañas tipo tailandesas. Esta zona tiene una pequeña piscina independiente, así como estacionamiento exclusivo para cuatro vehículos. Luego está la zona familiar, que cuenta con tres cabañas tipo alpinas, que son para dos personas, y tres cabañas familiares, que pueden alojar hasta cinco personas. En esa misma zona se encuentra una hermosa piscina, lapicería, zona de juegos para niños, y un bonito museo de vasos y copas. Acá hay una parriguita, que uno puede hacer un asado, su basurerito. Obviamente acá hay lugar para dos, para sentarse. Muy bien. Me encanta. Bueno, señores, el primer hotel en Paraguay que sé que tiene zona para adultos, y es aquí en Il Faro, en estas cabañas tailandesas, que están preciosas. Acá entramos ya en la zona, que es zona para toda la familia, y muy lindo. Especialmente porque es genial, ahí en el segundo piso, está en la habitación, y aquí está la salita. Acá JP ya salió del agua fría. Bueno, vamos a entrar ahora en la cabaña que es familiar. Y sí, esta ya es más grande, bastante más amplia. Acá tiene ya una mesita para cuatro. Es más grande también la parrilla. Estos detalles de madera, sí me encantan. Ahí el ladrillo visto. Muy bien, bienvenidos, dice. Ok, fíjense. Acá ya hay un sofá, dos ventanas, una mesa para seis. Y acá, espectacular, acá hay chimenea y todo, miren. Qué fantástico. Y la habitación matrimonial, wow. Qué hermosa. Y acá tenemos la pieza para los niños, para tres niños de acá. Sí, tres camas, imagínense. Para más bien cómodo porque se ve que esta cama es muy linda, muy resistente. Todo con aire acondicionado, también con un placarcito, también con tele. Bueno, qué les puedo decir, estoy enamorado de este lugar. Bueno, lugar para los niños para que jueguen. Saben que esto siempre es muy importante. Eh, mira vos, para tirar en la piscina esto. Bueno, Marco tapé novio, si no ya iba a enloquecer. Bueno, este lugar, aparte de la piscina que vamos a cenar esta noche acá, ya está oscureciendo. Se prendieron las luces, está precioso. Y hay un museo de vasos. Y de acá ya estoy viviendo, ya está muy, muy lindo. Y de vuelta a la piscina. bueno ya prácticamente terminamos de cenar muy rica la pizza la verdad que sí y estamos ya acá disfrutando en los últimos momentos cuando tiene frío hace un poquito de frío pero acá se aguanta muy bien pero está muy rico todo espectacular qué hermoso día bueno amanecimos acá y vamos a ir a desayunar pero ya vamos a ir a otro lado así que ya nos vamos a despedir acá de este lugar citó y la despedida oficial lo vamos a hacer después luego de dos días aquí en el paro del que pasamos súper súper bien que vamos a hacer pues nos vamos a encontrar en otro vídeo chau y Gracias por ver el video.